hola qué tal chicos cómo están espero que todos se encuentren súper bien bueno como ven estoy a punto de tirar en el banner antes de que se acabe me voy a mover de acá para que me puedan ver mejor no voy para el otro lado y listo muy bien chicos ahí está bueno aunque ya no sé ni dónde ponerme pero falta sólo 15 horas ok como ven yo voy a tirar faltando 15 horas al a este banner te voy a explicar el por qué voy a tirar a este banner justo 15 horas antes de que salga el banner de junta o ok otra cosa muy importante es que tienes que saber que el personaje promocional digamos si tú llegas a los 75 al siguiente la siguiente vez que tiras tienes una mucha pero mucha probabilidad de que te toque ese personaje promocional en el siguiente tiro prácticamente porque en el tiro 10 o si quieres 1 2 vas contando depende si quieres tirar de 10 o quieres tirar 1 2 3 ok pero ahí te debes salir entonces qué quiere decir esto que acá en este banner tú debes tener 75 acumulados para que ahora que venga ajustado pues te salga ella por eso digo tienes una gran posibilidad de que te salga ella el tema y es a veces un poco de salados muchos incluso yo no lo sé también lo sea no lo espero que no pero si llegas a los 70 y quieres llegar a los 75 ya ponte tiras hasta llegar a los 74 y te sale el promoción el que no quieres ya sería un pero de aquellos salados en serio yo también podría hacerlo pero bueno ese es algo que les quiero comentar no pero normalmente pues llegas a 75 te guardas y al siguiente ya debería salir el promocional ok y por último si no te sale el personaje no te desanimes o sea normal que no te sale pues esperas al que viene próximamente y así no te tienes que desanimar porque necesariamente no digamos no es primordial que tengas que jugar con todos o que tengas que si o si saliste ese personaje porque bueno como ven yo tengo 4000 protogemas nada más y tengo 17 acumulados de deseos ok vamos a tirar ahí vamos chicos tiramos dale 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 una constelación no me viene absolutamente nada mal de alguno de los personajes que están ahí ok y es benet está súper bien muy bien espada de alba lo típico estas son las armas típicas vamos a darle ahí está ninguan genial genial ya tenemos una constelación más de ninguan es lo que quería y las chinas 2 guau qué genial qué genial noel yo de verdad me animo porque no las tengo no las tengo pero que bien en serio me alegra me alegra que tenga constelaciones acá muy bien genial tengo dos ahí está listo que me toque bueno un cuatro estrellas no sé algo simpático así que voy a chocolatear chocolateamos 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 esto esto mi pata me yo dije hoy que te ha sido este chico la tienda y le salió que voy a chocolatear igual ya bueno vamos a empezar chicos y vamos ahí vamos ahí vamos tú 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 que es el dorado no aguantaban de la puesta de ver a tener de dónde espérate espérate yo quería morado pero esperaste a ver vamos a ver donde la verdad que no 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 lo puedo creer no creo que no creo no creo que lo que estoy en mi mente sea no creo así que es genial era la flauta bueno para que yo refine más me salí tantas flautas para bueno la plata lo uso para que hecho y que no me hago problemas claro que lo ideal sería otra arma de crítico pero bueno no tengo ok cuento pasador de drogas bueno lo típico garrote y se viene y se viene acá perdición del dragón no sé si lo tenga no sé si lo tenga ojo no sé si lo tenga vamos a ver qué tal el arma si es que no la tengo voy a ver si de verdad me conviene porque lo que más necesito ahorita es más lanza para para si es que obtengo o no tengo bueno ya está o no pero igual para chau porque tengo chau no arco de amos arco de amos vale está súper bien está súper bien yo sabía que no me hacer un personaje pero está súper bien me saludar más el ojo de saludar más que es que es bueno listo chicos ahí está tres armas dos cuatro tres una de cinco oye qué buen qué buen que ha valido la pena ahí está mis 10 vamos lo tiro y ya está chicos ya está cruzo dedos perfecto vamos una buena constelación vamos este es un pre ajustado pre ajustado atento pre ajustado típico no pasa nada y las chinas paramento de arquero guía mágica bueno creo que no tengo mucha suerte como el anterior pero bueno así es así es esto un arma vamos ya acá viene acá viene otra constelación un guan bien 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 genial ya tengo ahí está ninguan y bueno les vengo a traer por fin ya hoy día salió en latinoamérica recién recuerden que en europa pues en otros países ya han llegado hace rato en asia ni que hablar obviamente ya llegó el banner en cambio en latinoamérica parece que somos los últimos en que llegue recién el banner así que ya muchos han tirado etcétera ya han pasado varias horas desde que ha salido ok varias horas de que ha salido ajustado todos queremos ajustado yo también voy por ella así que vamos a vamos a hablar de lo que ya he estado grabando anteriormente grabé un poco antes de tirar ajustado es decir he llegado a 60 tiros o sea a 60 deseos y ahí me he quedado y ahí me he quedado entonces de los 60 deseos que he acumulado en el anterior en el banner de catching ok ahora se viene la verdad que se viene la verdad vamos a tirar por juta ok como ven acá está de prueba para los que quieran probarla etcétera pero saben que yo no lo voy a probar no voy de frente al capachón ok muy bien vamos por ella vamos por ella gente vamos por juta o por esta waifu por este personaje muy querido por muchos muchos lo quieren mucho les gusta prácticamente no muy bien vamos vamos a tirar 10 ahí va chicos ojo ojo repito repito de acá y todavía no has tirado pues yo lo que he hecho yo mi estrategia en sí lo mismo que ya o ha sido acumular 60 cruzando los dedos de que no me salga porque a veces juntando tus 60 o tus 70 eres tan salado que te sale justamente el promocional cuando tú solo quería juntar eso es lo que a veces pasa no a veces algunos cruzan los dos no me toque que no me toque y se acumula no y yo también estuve así como ya vieron así que he acumulado 60 y acá este sería los números 70 ojo no es que yo estoy tirando 10 y me salió o 20 me salió no este es el número 70 que este día prácticamente sería el tiro 70 muy bien ahí va chicos cruzado con los dedos la equipa morado no no me salió bueno vamos a ver qué personaje es no muy bien vamos despacio tranquilo se ve muy bien estas son armas típicas ya conocemos bueno de los cuatro estrellas me conviene al de agua pues no a xing yu o va va está bien está bien está bien está bien no tengo ninguna constelación de él pero hubiera preferido obviamente al asinti o ya obviamente a la buena idea me había emocionado o obviamente solín no bueno creo que eso es todo muy bien no hubo suerte vale vamos por el siguiente y es deseos más chicos cruzamos los brazos los dedos y ahí vamos chicos ahí vamos 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 no me agarro la cabeza no no dime que es no 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 quiero ver no quiero ver no lo voy a ver no lo voy a ver ya no lo voy a ver ya está que me da me da un poco de nervios pero bueno ya que puedo hacer si es o no es ya pues sea tengo que aceptar no puedo ser decir sí sino que puede ser puede ser no lo sé ya depende de este juego y toma 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 bienvenida ajustado bienvenida sabía que me estaba fijo que me salía en el tiro 70 80 bueno me saliste en el 80 ya pues ya 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 me arriesgué ya gasté por ti diez más gasté por ti diez más porque quería que me salga en el 70 y algo ya está chicos putao vaya que bien de verdad muy aparte de me alegra me alegra que estés acá bienvenida yo siempre le dije a muchos creo que uno de mis vídeos que resaltó bastante les dije lo que tienen que hacer es lo siguiente acumulen 60 porque a veces sé que muchos les han dicho acumulen 75 pero a veces estoy seguro que si tú quieres llegar a los 75 a muchos ya les ha salido por mala suerte el personaje promocional y te ha reiniciado todo y ahí te apuesto que te has deprimido ha sentido algo muy feo porque eso pasa por eso es que yo siempre digo a lleguen al punto 60 obviamente que no te digo que sí 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 recontra si te va a tocar al personaje pero te da una gran posibilidad no necesitas arriesgarte marco en 75 y muchos me han escrito he visto los comentarios obviamente y me dicen no desinformes no digas tonterías etcétera mira que acabo de hacer lo mismo confirmadísimo señores confirmadísimo es lo mismo lo mismo ahora es he juntado en el banner 60 tiros y luego lo que he hecho es tirar 20 más siempre ha sido igualito que juta ojo igualito que juta o no hay algunos que tiene más suerte obviamente no de éste les esto les sale en el tiro 50 no por ahí tiene más suerte pero bueno este es este es mi estrategia y ahí está bienvenida a juntado guau ya no te tengo probar me llega yo mismo te voy a probar porque ya te tengo es genial y genial listo chicos ya tenemos ajustado vale vale o sinfonía de los bueno esto ya lo tengo ya lo tengo para refinar nada más para refinar vale está súper bien genial y bueno eso sería todo eso sería absolutamente todo listo no en serio en serio wow genial genial dos constelaciones de chong hyun genial 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 que bien guau ves yo siempre digo quince por mi estrategia le dije un vídeo sé que alguno espero me hayan seguido y miran los resultados señores ahí está guau que genial yo creo que está súper linda está súper lindo el personaje está súper genial la verdad es que yo creo que por algo muchos a muchos les gusta no el tema que ahora es cómo encontrarle el arma ese es el tema ese es el tema las animaciones se ven súper genial muy bien obviamente me falta los artefactos ya lo vamos a tener que poner todos los artefactos que necesita no creo que tengo para ella más o menos es más o menos tengo que buscarle y definitivamente tengo que buscarle ya me voy a actualizar con todo ese tema y subirle de nivel subirle de nivel no tengo ninguna constelación obviamente pero bueno algo es algo ya la tenemos es importante y pues ahí está chicos eso sería todo por ahora espero les haya gustado me emocionado porque la ya la tenemos bienvenida ajustado y pues ahora vamos a ojo hoy esto de acá me gusta esto de acá su paso fantasmal es súper genial es súper genial me gusta está súper bien su ataque cargado cuál es este es ataque cargado parece de son link cuando cuando pero es diferente hace como un freno eso me gusta bueno chicos lo dejamos hasta acá espero les haya gustado el vídeo les hayan gastado mi reacción ya y me dicen cuántos los que puedan que igual lo voy a subir el canal principal de cuantos les gusta y cuantos ya la tienen cuantos ya la tienen si es que han han tirado por ella cuantos la tienen en qué tiro les ha salido etc bueno chicos sería todo de mi parte espero les haya gustado el vídeo dejen su like si le gustó y nada ya venimos con más novedades obviamente sólo esto es un vídeo por las reacciones por porque creo que es lo más importante de genshin impact en sí son con sus deseos cuando tiramos por los personajes así que ahí está el primer vídeo que estoy haciendo de justamente de los deseos así que espero les haya gustado ver mi reacción prácticamente mis impresiones está súper genial estoy contento de tener ajustado bienvenida y bueno vamos a ver si sacamos también el arma o no lo sacamos no lo sé porque aparte se viene 20 ese también es un tema que tenemos que estar ahorrando etcétera bueno chicos nos vemos el próximo vídeo cuídense mucho no se olviden si son pasados de nuevo por acá les invito a que suscriban y activen la campanita para que notifique todos los vídeos extremos que estoy subiendo cuídense mucho los quiero bastante i